Por seis décadas de una destacada trayectoria en los escenarios, fue reconocida con la medalla Bellas Artes la actriz Rosenda Monteros. Con una carrera ininterrumpida en la que ha actuado en teatro, cine y televisión, la homenajeada dijo sentirse satisfecha con lo que le ha dado la vida. Una vida, señaló, que la ha colmado de amigos y de gente que ha creído en su talento. He sido muy afortunada porque he estado rodeada siempre de gente que me ha hecho crecer, que me ha dado lo mejor de sí mismos y de sí mismas para que yo pudiera ir adelante en mi camino y pensar que yo podía cruzar y brincar todos los baches con buena suerte. La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue donde también la bailarina y directora recibió la medalla por trayectoria, de manos de la directora del INBA, María Cristina García Cepeda. Han sido seis décadas de construir personajes como un artesano de filigrana, con delicadeza y contundencia. Ha sido una luz en el teatro mexicano, una luz femenina, elegante, clara y matizada, cuyo profesionalismo está labrado con esmero. Recibe esta medalla que te vamos a hacer entrega con nuestro reconocimiento y el de la comunidad artística, así como con nuestra admiración por tu actitud siempre generosa y entusiasta para contribuir al engrandecimiento de nuestro teatro. En el evento también acompañaron a la actriz, el director de la Compañía Nacional de Teatro, Luis de Tavira, quien se manifestó conmovido por el reconocimiento del INBA, a quien calificó como un espíritu selecto. Fundamental para la consolidación de su arte fue su paso por ballet nacional, donde al lado de Guillermina Bravo descubrió los vasos comunicantes que nutren a las artes de la escena de un rigor y de una pasión descomunales. Su vida ha sido un luminoso testimonio de lealtad al teatro. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.